Es el surfista agipuzcoano, Aritz Aramburu, preparado para coger las olas de mundaka, pero de noche. Gracias a que en su tabla lleva instalados unos leds, podemos ver al Sarustarra surfeando la mejor ola de izquierdas del mundo. Aramburu ha demostrado que quien es hábil de día, lo sigue siendo también de noche. Aunque no traten de imitarle porque por lo visto no existen muchas tablas de estas características en el mundo. ¡Suscríbete al canal!